Magia y decretos con la güera de las estrellas. Estrellitas y asos de luz, yo soy tu amiga, la güera de las estrellas, la psíquica de México aquí, en el heraldo de México. Esto es Magia y Decretos con la güera de las estrellas. Y en esta ocasión te voy a hablar de cuáles son los signos más afortunados y cuáles son los menos afortunados en el mes de junio de este año 2024. Así que pon mucha atención. Primero debes de saber que el mes de junio es el número seis de los doce meses. Un número seis que te trae familia, comunicación, negociaciones, proyectos, dinero, negocios y mejor proyección personal y profesional. Hay algunos aspectos bastante positivos en este mes de junio, aunque no lo creas. Así como trae cosas buenas el mes de junio, también traerá discriminación, dispersión, un poco de abusos, agresiones, dificultades, discusiones y situaciones que no se queden tan claras. Esto generará problemas, luchas, disturbios, agresiones y problemas en liderazgos. Así que vamos a ver situaciones en donde algunos líderes, tanto de diferentes estados o países, tengan dificultades tanto en la salud como en las emociones como en su comunicación. Habrá mucho juicio, habrá mucha batalla este mes de junio, pero también crecimiento económico y mejor proyección, tanto personal como física y laboral. Así es, es un mes para reconciliarse con muchas personas que a ti te interesen como familiares, exparejas, parejas actuales o situaciones laborales en donde puedas llegar a mejor entendimiento y mejores propuestas. Es un mes creativo, es un mes económico, agradable, es un mes de crecimiento y es un número seis. Acuérdense que el seis te da la familia, la estabilidad, la integridad y también la falta de ella. Es un número en donde nos podemos sentir juzgados, discriminados y no poder tener esa comunicación que queremos. Si nosotros trabajamos desde la energía, desde la empatía y desde lo positivo, podremos generar lo bueno que nos traerá este mes inmediatamente. ¿Cuáles serán los signos más afortunados en este mes de junio? Pues es Aries, definitivamente, yo te lo dije, Aries, vas a dejar de sufrir tanto estrés, pero déjame decirte que antes de que empezara junio la pasaste muy mal, Aries. Estabas tronando con algo o con alguien, ¿verdad? Pero es un mes en donde ya no te vas a angustiar por el dinero o por las pruebas que te hayan puesto en precisamente los meses anteriores. Entonces, fueron muchos meses, pero especialmente desde marzo, abril y mayo. Ahora, este junio, a ti, Aries, te trae bendición, te trae oportunidad y te trae más confianza en ti. Y, Tauro, Tauro, sales beneficiado definitivamente con dinero, con proyección, con situaciones laborales. Además, yo te veo a ti, Tauro, una recuperación. ¿Qué estás recuperando? Personas, familiares, parejas, amores, pero especialmente proyectos y mucha confianza en ti. Una proyección maravillosa para ti, Tauro. Así que aprovecha este mes de junio que será muy, muy favorable. Y, Géminis, es un mes disperso, pero es un mes en donde ya empiezas a prepararte. Es un mes en donde empiezas ya a tener esa ubicación, esa guía y esas propuestas que no tenías. Es un mes más comprometido, es un mes mucho más alegre para ti. Así que lo tomamos como un buen mes también para ti, Géminis, cáncer. Es un mes que puedes tener proyección, pero es un mes a prueba. Es un mes en donde tú vas a tener que ser muy sensato para obtener lo que quieres y no ponerte en riesgo cáncer con lo que digas o con lo que expreses. Así que tú sabrás cómo te expresas para que tengas un muy buen mes o un mes terrible cáncer. Depende de cómo te manifiestes desde tus pensamientos, tus acciones y tus palabras para que este sea un mes maravilloso o terrible. Ya te lo dije. Y aquí está, vamos a hablar ahora de Leo. Leo es un mes complicado, Géminis, la energía de Géminis para ti. El mes de junio para ti, Leo, es complicado, son tus destructivos. Es el momento en donde te dice el universo, ya no puedes arrastrar lo que no debes. Ya no puedes cargar más cosas. Si tú no lo resuelvas, yo te lo quito o yo te saco de esa energía, te dice el universo. Entonces, Leo, yo creo que con lo sentible, con lo sentimental y sensible que eres, yo creo que el mes de junio podría ser un mes un poco complicado. A menos de que seas un Leo muy independiente y muy liberal, no te va a perjudicar. Así que revisa tus emociones para saber hasta dónde vas a permitir que sea un mes negativo o no. Así que, Leo, ten mucha confianza en ti, ten plenitud, deja de quejarte de lo que no resuelves. Si no lo vas a resolver, ya no te quejes. Y si te vas a estar quejando, pues resuélvelo ya. Eso es para ti, Leo, para que tengas un mes menos complicado porque si no lo va a ser mucho para ti. Y, por supuesto, viene aquí en este mes de junio, viene Virgo. Virgo, desde mayo la vida ya te sorprendió, ya te trajo cambios, ya te trajo nuevos proyectos de vida, literal, de vida. Así que este mes de junio es un momento en donde ya te empiezas a adaptar a tu nueva vida, ya la empiezas a ver, ya la empiezas a disfrutar, ya la empiezas a dirigir, ya la empiezas a conocer. Ya estás conociendo tu nueva vida y tal vez te cueste un poco de trabajo adaptarte porque eres sentimental, pero yo creo que es un gran mes para ti, Virgo, y que tu energía, Virgo, con la energía de Géminis es bastante compatible. Entonces, creo que vas a hacer buenas relaciones, buenos amores, buenas amistades, buenos proyectos laborales. Yo creo que es un mes maravilloso para ti, mi querido Virgo, así que tómatelo con mucha confianza para que todo empiece a fluir maravillosamente. Y Libra, 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 para ti es un mes complicado, es un mes complicado. Te voy a explicar por qué. Porque a ti te está costando mucho trabajo comunicarte y acuérdate que Géminis está en su casa de la comunicación que es Mercurio. Y ese es tu problema desde hace mucho tiempo, que no te puedes comunicar como tú quieres, como tú sientes o no te lo están permitiendo. En tu familia, en tu empleo, con tu entorno, hay algo que no está funcionando y este mes te pone a prueba para que dejes de quejarte, dejes de pensar y empieces a actuar. Así que puede ser un mes muy complicado para ti y no sentirte afortunado, puesto que te pone en riesgo de tener que hacer las cosas, te obliga a hacer las cosas. Pero si tú eres optimista, te darás cuenta que eso es una gran oportunidad para salir adelante. Y escorpión, escorpión, este mes de junio, pues es un mes de cambio de casa o es un mes de cambio de trabajo o es un mes de cambio de vida. Y es un mes que tienes que cuidar tus emociones, tu salud y tu proyección para estar con tus seres queridos y no separarte de ellos. Es un mes un poco difícil, complicado en tu estado de ánimo. Entonces es un mes que los cambios que vengan, si los tomas con prudencia y con alegría, entonces te vas a sentir mejor que nunca, escorpión. Así que sí te pido que trabajes en tus emociones porque tú, al igual que Libra, serán serán puestos a prueba para para cambiar su energía y dar este gran salto. Ustedes sabrán si hacer un mes bueno o lo hacen muy complicado. Sagitario es un mes en donde empiezas a sentirte mejor porque tuviste meses que sentiste que te habían robado, quitado, tirado, tumbado. ¿Qué te pasó? Cuéntame, pero este mes de junio es un mes en donde te diriges mejor, te proyectas mejor, te tratan mejor, estás más tranquilo, estás de mejor humor, empiezas a recibir, adquiriste un coche, casa o qué estás adquiriendo. Porque es el momento de disfrutar este mes de junio para ti, Sagitario, así que tómatelo muy en cuenta. Y Capricornio es otro de los signos que verás un mes complicado para ti porque es el momento en donde este mes te pone a prueba y te dice, ¿Qué estás haciendo, Capricornio? Estás estudiando, estás trabajando, estás viviendo, estás disfrutando. No, pues ya no es momento de perder el tiempo, es momento de actuar y entonces te lleva por caminos y por proyectos que te puede dar miedo, que te puede dar flojera, que te puede dar pesadez. Pero es un mes que te lleva, te lleva a la cima si tú se lo permites y que te saca de tu zona de confort definitivamente. Y Capricornio cuando lo sacan de su zona de confort siente que la energía está terrible. Entonces no le va a gustar a muchos Capricornios este mes porque lo saca de esa rutina, lo saca de su antigua vida y los pone en una vida de oportunidades, pero en algo nuevo, en algo revolucionario y en algo que no se están esperando. Y por supuesto, Acuario, Acuario, junio es un mes en donde ya te tienes que mover, hay mejores proyectos, mejores propuestas, hay más invitaciones laborales, profesionales, más de ti se trata esta energía, más de crecer económicamente y para ti Acuario puede ser un muy buen mes, pero también es el mes en donde tienes que demostrar qué talentos tienes, cuál es tu capacidad, de qué estás hecho, para que te den eso que tanto quieres o no. Así que de ti depende, estarás a prueba. Y Pisces es un mes en donde te puedes sentir más tranquilo, más libre, pero es un mes que te exige mucho también. Así que Pisces no la tienes tan fácil porque este mes te exige, te exige nueva proyección y te exige más creatividad. Así que es el momento en donde pone en riesgo, este mes pone en riesgo a Pisces, como se los dije, a Acuario, a Libra, a Escorpión y a Cáncer. Son los signos que lo tienen más difícil este mes, pero igual que Capricornio, pero los demás se verán muy beneficiados. Al final es un mes muy bueno para todos ustedes, lo toman desde esa energía positiva. Y yo así se los declaro, pero yo les recomiendo que este mes, cuando esté empezando, enciendas muchas velas amarillas, les pongas miel, les pongas un poco de canela. Esto va a generar oportunidades, dinero y mejor comunicación. Junto con el mes de junio te aseguro que harás brillar tu economía y tu persona. Yo soy tu amiga, la güera de las estrellas, la psíquica de México, aquí en Magia y Decretos en el Heraldo de México. ¡Gracias!